¿Quieres probar? No, pues ya voy a entrar a toda la audiencia. ¡Prué, pué! ¡Arrímate, arrímate! Bueno, como ya sabéis... Bueno, a ver, yo soy... Soy zurdo, o sea que ya empiezo... No, pero aquí no hay zurdo, ni de esto. En el violín, da igual seas zurdo, derecho, se puede tocar. Ya sabes que el violín es un instrumento que, bueno, data un poco antes del barroco. Y el arco, por ejemplo, ya sabes que está hecho con pelos de cola de caballo. Sí. ¿Y cuántos años tiene este violín? Este es del 1770. ¿Qué? Pero no vale, por ejemplo, como un Stradivarius. Hace poco has subastado en Stradivarius en Londres y han pagado 15 millones de euros por un violín. No, pero este todavía no vale... Este vale menos. Yo creo que con el sueldo que tendrás aquí te lo puedes permitir. Alfonso, no sabes lo que ha cambiado esto. ¿Sí, no? Ya sé que la crisis aprieta mucho. Llevo dos años con la misma ropa. Pero acabáis de dar hace dos días dos millones y pico de euros, ¿no? ¿Será que hay dinero? Por eso, por eso. Por eso no queda. Quiero colocártelo aquí en... A ver, yo... No, no, el otro, el otro. Te enseñaré. Claro, pero es que al ser zurdo me sale por el melón. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Ahora coche el arco con la otra mano. Aquí, aquí abajo. Al poso. Y ahora tienes que pasar el arco por esta franja de espacio, por aquí. Porque si pasas por aquí ya suena mal. Y luego si quieres hacer notas, con los dedos. Dale, maestro. Eso es. Dale, maestro. Dale, maestro. Muy bien. Bueno. Pero para abajo también, ¿eh? Para abajo también. Para el otro lado. Ahí, ahí. Muy bueno. Mis alumnos la primera. ¿Ves? Vamos a quitar el puesto, ¿eh? Mis alumnos la primera vez no tocan así tampoco, ¿eh? Hay que decir... ¡Olé! 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 ¡Olé!